Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quería enseñaros tempranito, porque aún ni siquiera se han encendido las luces de la urna principal, aunque sí que la del esquejero, porque lo tengo adelantado unas horitas, igual que se apaga también unas horas antes. Y es que quería enseñaros el pequeño salto de calidad, en cuanto a estética, que ha ganado el acuario, el sumo en este caso, simplemente con la inversión de 1,90€, que me ha costado un rollo de vinilo, pliego, llamadlo como queráis. Es un plástico con una capa adherente que se pega y queda bastante, bastante bien. Lo he hecho muy sencillito, me he ido al chino, he comprado un rollo de vinilo que creo que son 2 metros por 40 o por 50, porque 40 tiene el acuario, y ya está, lo he pegado despacito, yo no le he aplicado a la primera capa, para dejarlo completamente, porque he puesto la lámina completa, no le he aplicado ningún tipo de aguas abonosas ni nada, simplemente lo he ido poniendo, seguramente con el aguas abonosas se queda mejor, este otro rollo que he comprado extra, porque es que me han costado 1,90€, y aquí también os digo exactamente las medidas, que es 45 por 1,50€, no enfoca, pero creadme, 45 por 1,50€, y vale dos duros, y literalmente por 1,90€, ha mejorado infinitamente la estética frontal del sumo. Ahí quedan los restos del vinilo. He utilizado una plantilla que me he fabricado en la impresora 3D, simplemente, con distintos ángulos de donde quedaba y demás, veis, simplemente esto, la podéis hacer en cartón, con distintas formas, y vosotros vais en función a la necesidad, el ángulo el que queráis, el de menos, pero queda bastante, bastante bien, por supuesto, esto ya se lleva haciendo muchísimo tiempo, simplemente quería enseñaros para que veáis, con una poca inversión, cómo puede quedar. ¿Qué también puedo contaros de mi experiencia poniendo el vinilo? Alguna burbujita se me ha quedado, aunque luego eso se pueden pinchar con una aguja, y simplemente expulsar la burbuja de aire que haya quedado, que creo que ha quedado por aquí alguna, no se ve muy bien, pero hay alguna burbujita ahí, les he dejado específicamente para enseñarosla, luego ya la pincharé tranquilamente, o no, que lo mismo la dejo porque es que no, tampoco tiene, no se nota tantísimo, la verdad. Y el vinilo, bueno, no es fácil de poner, pero con un poquito de paciencia y despegando poco a poco, mientras vas pegándolo, con algún tapito o alguna tarjetita de plástico o similar, puede quedar muy bien. Luego a la hora de recortarlo, pues con mucho cuidado con un cúter, he utilizado el típico cúter que tenía por aquí por casa, le he puesto una cuchilla nueva, y ya está. Y no tiene más historia, os lo enseño en imágenes y en vídeo, algunas tomas de lo que he estado haciendo, y poco más. Tengo que deciros que para el fondo del zoom, el suelo del zoom y esta pared, he utilizado distintas técnicas. La parte de atrás y el suelo, el fondo, están pintados a rodillos, literalmente, con pintura, en este caso era pintura que me sobró, de la típica para hierros, para su ruptura de hierro, pintura interior, exterior y demás, procurando que no caiga mucho en la silicona, evitando que caiga en la silicona. Y ya está, y se ha quedado mil veces mejor que el vinilo, porque esta pared de aquí, sí que la he vinilado, pero aún aplicando la técnica del jabón y demás, pues alguna burbuja se queda siempre interior, muy complicada de separarla, y aunque no se nota, no es apreciable, pero para mí me gusta más pintar el zoom que ponerle vinilo. También la parte de arriba está pintada, con menos solo una capa, porque simplemente para que cuando se viese la arena se viese blanco, no necesitaba muchas más capas, y ha quedado de lujo y lleva dos años así, y está fantástico. Incluso, ya os digo, la pintura del zoom estaba pintado desde el principio. No tenía pintado este lateral, y digo, mira, le voy a poner vinilo, y así le voy dando un poquito más de color blanco a toda la estética en general. Aún así, este zoom, ya sabéis que es de segunda mano, tenía sus marcas de... Aquí se ven unas líneas de los bafles antiguos, por aquí hay otra, tiene unas manchas de cal, de las típicas que sí se humedecen, se quitan, no se ven, pero que como está en seco, esta zona, pues se marca. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Muy mejorable, pero ya os digo, con un euro noventa que cuesta el frontal, y si queréis, a lo mejor, hacerle la parte trasera o abajo, con vinilo, o si no pintado, es despreciable el valor que tiene, y oye, yo estoy mucho más contento que como estaba antes, sinceramente. Queda muy bonito, y simplemente era eso, contar un poquito mi experiencia con vinilos, con pintura. Si tenéis tiempo, prefiero la pintura, aunque aquí adelante no he utilizado nunca... O sea, vamos, no he utilizado nunca, es la primera vez que pinto el marco frontal, y... o sea, que pinto, que... que... que bueno... Que aplico algún tipo de tratamiento en el marco frontal, y en este caso el vinilo, no quedaba mal, queda seguramente mejor que la pintura, porque va a ser más complicado de perfilar estas líneas tan limpias como con un cúter, y lo sencillo que es quitar un vinilo y volver a ponerlo, que te cuesta poco. O sea, que espero que con el tiempo dure mucho, tengo compañeros que lo han hecho antes, a los que le he pedido consejos y me han dicho que le ha durado muchísimo, sin mucho problema, y el vinilo, al ser plástico, pues no, aunque le caiga agua salada, pues no se tropea. La pintura, en cambio, pues, quién sabe, el pinturaje se ve muy afectado, la agua salada es muy corrosiva, y al final acaba estropeando los materiales. Así que nada, familia, espero que os guste como queda, son pequeñas tonterías, pero simplemente ayuda a mejorar un poquito la estética. Ya sabéis que intentamos siempre enseñaros cosas baratas, fáciles, y que todo el mundo pueda hacer en casa. Ya os digo, la tubería, en cuanto a instalación, no tiene mucho misterio, la inversión, en cuanto a colores, no es muy alta. Hoy en día tenemos la suerte de que marcas como la de Flowcolor, que en este caso tienen una tubería y las conexionados muy barato, muy barato, y es poco más caro que las de presión y demás. Así que os invito a que le deis una vuelta de tuerca a vuestro sistema, al diseño y demás. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás con el tiempo seguíamos mejorando el sistema. Esto quizás ya ha alcanzado su límite, porque tenemos siliconas negras, partes de cristal, este lateral no lo quiero pintar porque me interesa ver lateralmente, y como aquí va un mueble, pues, me interesa ver lateralmente qué es lo que hay, y cuando pongo el mueble, que estamos todavía pensando en el diseño, pues ya veremos qué hacemos. ¿Quiere decir esto que se quedará aquí, no? No lo sé. Espero seguramente con el tiempo, que no sé si será más tarde o más temprano, poner un zoom de metalquilato, que para mí puede ser más capricho ya que otra cosa, porque este zoom es muy funcional, pero esas manchas, esas líneas, me fastidian un montón verlas, verlas, y como vamos buscando un poquito de vuelta de tuerca con la estética, quizás hagamos la inversión. Pónmelo en los comentarios si te parece interesante el zoom de metalquilato también, qué te ha parecido esta técnica, y si lo has puesto en práctica, oye, pues, cítame en Instagram y me enseñe alguna fotito. Venga, familia, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!